Hola a todos, ¿cómo están? Pues por aquí Beso Dominicana. Simplemente pues para dar la introducción a este video y contarles que nos vamos de aventura a intentar comprar un ordenador. Me hace falta una computadora, de verdad, que mi computadora ya no da para más y sobre todo para esto, para poder editar los videos, para poder hacer videos de calidad e ir mejorando. Entonces vamos a ver qué tal. Ojalá y poder volver con mi ordenador en la mano, pero si no es la ocasión, pues ya muy pronto, bueno adelante, pues ya tendré uno. Antes de salir, una pequeña meriendita para que no vaya a dar hambre por ahí por la calle. Esto es yogur natural estilo griego. Esto es granola, que aquí se llama muesli. Estos son moras, frambuesas y fresas, o sea, todo natural. Esto sería lo único que tendría un poquito de azúcar, pero igual me va. Entonces aquí vamos a prepararlo. Esto de grabar y preparar al mismo tiempo no es tan fácil. Entonces aquí tengo las frutas ya en un pequeño bowl. Le echo el yogur griego por encimita. Y luego le echo pues la granola. Y ya está el resultado final. Este está rico, 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 rico. Cuéntenme si le encantan los videos de comidas y eso, pues para poner manos a la obra y grabar algunas cositas, recetas que he ido aprendiendo, las cositas que comemos, etc. Y así les voy mostrando. Entonces aquí está el plato. Les haré una foto. ¡Qué rico! Y aquí llegamos. Buenos días, chicos. Por aquí está. Ayer no pude mostrársela porque llegamos muy, muy tarde. Estoy emocionada. Así que hoy tendremos un unboxing en el canal. Uy, ya se imaginan cómo me pasé desde anoche sin poder dormir. Pensando que la iba a abrir hoy. Anoche llegamos muy tarde y por eso no la abrí. Pero hoy la veremos. Y también me compré esto, que es un tripié pequeñito, pero fue el que encontré mientras tanto pues para la cámara. Porque me hará falta también para poder poner la cámara y filmar y tener una mejor calidad. Porque es que uno, sin darse cuenta, mueve un poco la cámara y eso se ve feo. Así que poquito a poquito voy avanzando. Nada, en un ratito pues la abro y les muestro. ¡YES! Y nada, que estoy muy emocionada. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es mi primera Mac, es la primera que tengo. ¡Ay, es muy linda! Es muy linda. Y aquí trae esto. Es pues el cargador. El cable. Con todos sus accesorios. Esto debe ser el, pues el libro de exactamente, de instrucciones. ¿Y qué trae? Trae esto. Supongo que viene en varios idiomas. Esto. Esto. ¡Oh! Y dos stickers. Mi manzanita. Stickers. Entonces, vamos a dejar esto por aquí. Utilizaremos más adelante. Entonces, dejamos esto por aquí. Y venimos a esto. ¡Uy! Estoy muy emocionada. ¡Está nueva! ¡Está súper nueva! ¡Súper nueva! ¡Súper nueva! ¡Súper nueva! ¡Me encanta! Voy a poner un poquito así para que te vean ver. ¡Súper nueva! ¡Súper nueva! ¡Ja, ja, 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 ja! Es de 13 pulgadas. Tiene 8 de memoria RAM. Yo de todos modos lo veo poner en un ladito. Aquí o aquí. No sé bien. En un ladito, pues las informaciones. Pero que yo sepa, es de 8 GB de RAM. Y 128 GB de disco duro SSD. Es la más sencilla. Es la computadora más sencilla que tiene la Mac. Entonces, pues... ¡Sigue cargando! Vamos a ver qué tal. ¡Sigue cargando! Bueno, mi cámara se acaba de descargar. Errores de principiante. Entonces, pero después de lo último que mostré, ya. Finalmente, ya aquí está. Nada, pues. ¡Muy feliz! Estoy muy feliz. Ahora, a cuidarla mucho. Bueno, chicos. Gracias por ver. Hasta la próxima. Aquí les estoy mostrando el almuerzo de hoy. Vamos a almorzar tacos. Tenemos por ahí lechuguita y espinaca. Maíz. Habichuela. Habichuela roja. Esto es un pico de gallo. Guacamole. Queso. Y pechuga de pollo. Estas son las tortillas. Me gustaría saber si les gustaría que les mostrara videos de comida. Puede ser muy interesante. Tampoco es que soy una cocinera ni una experta, pero quizás les guste. Bueno, a los que les gusten los videos de comida, déjenme en los comentarios. Y entonces, pues me animo y empezaré a subir los videos de comida. Buen provecho.